Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de viernes. Quiero iniciar presentando estas imágenes verdaderamente impactantes. Por tercera vez en tres meses, otra erupción volcánica en Islandia. Y la lava corrió rápidamente comprometiendo la vida de muchas personas que viven en la parte de abajo, en las cercanías. Y bueno, al final se escuchaban los testimonios que decían, gracias a Dios que hemos salvado nuestra vida y que hemos vivido para observar esas imágenes y vivir para contarlo. Bueno, pues sobre nuestro territorio en esta jornada tenemos algunas corrientes de bajo nivel, pero son del este, que ya no transportan humedad, por lo que la posibilidad de lluvia es cero para esta jornada de viernes, cierre de semana, lo que quiere decir que pese a que en algunos lugares del país han descendido las temperaturas en horas del amanecer, tendremos registros altos ahora en la jornada diurna y tenemos un índice ultravioleta proyectado a 12, que es altamente peligroso para la vista, para la piel, y estas imágenes justamente ilustran la dirección del viento y también los aportes de humedad que se quedan bajísimos en todo el territorio hondureño y el resto de Centroamérica, mientras el oleaje en el Golfo de Fonseca, normal, y en el litoral Caribe, solamente en los extremos del día vamos a tener un poquito de precaución cerca de las Islas de la Bahía, el resto pues con condición estable, las temperaturas van a 27 y 30 en la parte norte de nuestro país, hasta 30 también en el occidente, 29 aquí en el centro, registrando 36 en la zona sur, y en el oriente desde 25 hasta 29 grados Celsius, es la proyección para esta jornada, con este mapa que registra la lluvia desde la parte alta de Centroamérica, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, y solo una proyección de posibles chubascos en Costa Rica, el resto sin ninguna posibilidad para cerrar esta semana. Cuídense mucho, siempre los queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen.